¿Y cuándo llegan estos dos niños a tu vida y cómo toman esa decisión? Bueno, a partir de esto, queremos adoptar, tratamos por México y se complica muchísimo. Creo que tú también. Yo también intenté. Exacto. Se complica muchísimo por México. Luego, en Honduras se complicaba mucho, en Estados Unidos, carísimo, carísimo, impresionante. Y les platico esto porque toda la gente, yo sé que mucha gente quiere adoptar y luego se les complica o es muy caro. Pero, de pronto, mi esposo conoce a una persona que adopta a siete a través del foster system, o sea, a través del hogar temporal. Entonces, nosotros, hay mucho tabú alrededor del foster. Y nosotros, así como, lo que escuchas. Y fuimos a unas pláticas a preguntar todo, todo, todo lo que te puedas imaginar, todas nuestras dudas, nuestros miedos. Y nos calmaron. Es algo tan hermoso el foster system, tan bello. Pero los dos niños, o sea, a la misma vez, estuvieron bajo tu cuidado como foster care. ¿Eran los primeros que tú recibías? Bueno, no. Nosotros hacemos ya, decidimos que sí, es una preparación de X cantidad de meses, dependiendo cada familia, a lo que se tarde. Nosotros nos tardamos como ocho meses. Y dijimos, queremos, tú dices que quieres, queremos de cero a cuatro años, por ejemplo. Niño y niña, ¿no? Estamos abiertos a eso. Y la primera llamada que recibimos es, ¿un adolescente con su bebé y yo? A mí también me pasó igual. ¿Qué pasó? Tres hermanitos y uno era adolescente. ¿Cómo llegan tus hijos a tu casa? Bueno, eso ya es otra historia más larga. Pero bueno, el punto es que yo creo que, como les dije que sí, yo había dicho que no en los papeles. Dije que sí a esta chica por un tiempo. Dios dijo, ok, ahora ya te tengo un regalazo. Y nos hablan directo para Mateo. Ya está listo para adopción, nueve meses, Mateo. Y viene en camino una hermanita. ¡Wow! ¿De qué? Ajá, ajá. Y viene en camino una hermanita. No es seguro que se la puedan quedar dependiendo de lo que la corte decida, pero ustedes tienen que recibirla como foster. Ajá. Entonces llegó a los dos días Anita. Ajá. Y entonces, bueno, obvio, abres tu corazón, aunque no sepas si se va a quedar contigo o no. Les abres tu corazón y nos enamoramos de ella, lo pusimos en manos de Dios. Y a los nueve meses nos dicen, se queda con usted. Ay, qué lindo. Karime, yo quería preguntarte porque hay muchas personas, o sea, nosotros, o sea, yo sé que tú eres creyente, fiel creyente en Dios y que Dios también nos adopta a su familia, que es preciosa la historia. Pero yo sé que también hay un estigma alrededor de la adopción y yo conozco personas que no pueden tener sus hijos, pero tampoco quieren adoptar. ¿Has tenido encuentros con personas así? ¿Por qué crees que sucede? Yo creo que es lo mismo, los tabús que hay alrededor de la adopción. De que no puedes quererlo tanto como a tus hijos. Ajá, los miedos. O que vienen con problemitas. Ajá, todos los miedos. O sea, tú decías, antes de yo hacer lo del foster y la adopción, mucha gente, amigas mías me decían, pero no sé qué, pero no sé cuántos. Y no es que te lo hagan por mal, pero es que son sus miedos, reflejándolos en ti. Entonces, nosotros a través de la oración, Dios nos dio la fortaleza, la claridad, esa luz, ese amor, ese todo. Y fuimos adelante. Entonces, yo les digo a la gente que tenga miedo, no tengan miedo, es algo bellísimo. Los amas, eso es muy bueno que me dijiste, los amas porque son tuyos. Los amas profundamente. Qué belleza. A mí hasta se me olvida que son adoptados. Se me olvida. Ángela se lo olvida. Me dice, mamá, de pronto le digo a mis amigas, oye, pero ¿en qué momento mi mamá tuvo dos bebés? Se embarazó. No tenemos que tomar un café, Karine. Y seguimos hablando de esta belleza, de verdad que sí. Ay, gracias. 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 Ahorita les habla de los proyectos que estoy haciendo. Pero tienes que contar y ahorita nos lo vas a contar porque el programa se acaba, pero nosotros seguimos. Sí, estoy haciendo cine. Te lo tomé todo. Adiós. 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 Adiós.